Cinco curiosidades mías, que soy una gallina, le tengo miedo a la oscuridad, a los ladrones, soy alérgico a los camarones, no sé qué más curiosidades, me gusta mucho la cerveza, me gusta mucho el vallenato y cambiaría el fútbol por la música, prefiero ser, preferiría ser futbolista que cantar. Mis redes, Jessy Uribe, estoy con Jessy Uribe con J, en Instagram, Twitter, Facebook, es mi página web www.jessyurribe.com, es algo muy especial para todos ustedes, repítela. Hola amigo de las cinco, yo soy Paola Jara, les quiero contar que, a ver, algo curioso, soy obsesionada por todo lo que tenga olor, entonces los splas, los perfumes, los ambientadores, todo lo que huela me encanta. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mauricio Rivera, les mando un saludo muy especial, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arrobaRiveramao y aquí estoy en las cinco. Bueno, cinco cosas que, curiosidades de mí, tengo cuatro hijos, es una de las cosas, la segunda es que el siguiente álbum, es mi quinto álbum, así que por si no lo sabía, ya son cinco álbumes que vienen, lo siguiente es que ya casito, casito, casito sale nueva canción, así que ya yo creo que lo estaré revelando en nada de mis redes sociales, de lo que va a seguir el siguiente lanzamiento. La otra cosa es que, bueno, pues me ha tocado dividirme entre Madrid y Bogotá, porque realmente el trabajo ha estado todo el tiempo muy fuerte en ambos lugares, y la quinta es que siempre tengo hambre. ¿Qué tal mi gente de las cinco? Yo soy Mato de Dios y bueno, cinco curiosidades que mi gente no sabe de Mato de Dios. La primera curiosidad, me encanta montar a caballo. La segunda, he estado tres veces cerca de la muerte. La tercera, tengo seis semestres de derecho, la paré porque me encanta la música. La cuarta, tengo apenas 21 años. La quinta, me encantan los amores prohibidos, así que todos a escucharme, y más reciente, sencillo, ganas.